Quiero hablarles hoy de David Bisbal. David es un cielo de persona, ¿no? Es un chico que es un gran artista. Pero le hace falta trabajar más. Porque si no trabaja, puede que se quede... De todas maneras, esta semana creo que ha trabajado duro con los profesores de la Academia. Nina, Nina. ¿Sí? Vamos al grano que tenemos que dar paso a publicidad. Si es posible que reduzcas un poquito y vamos a dar paso. Bueno, pues no me esperaba esto, ¿eh? Lo que sí quería decir es que Bisbal. Bisbal es... Es Bisbal. Y es un chico que podría trabajar mucho porque tiene muchos matices. Déjame, hombre, que estoy presentando a Bisbal. Tiene muchos matices y quiero que ustedes vean cómo ha sido la evolución de David esta semana con el profesor de la Academia. Bueno, David, tienes que cantar esta canción de Camilo VI. Pero cuidado porque es difícil. Ya, pero tú tienes que fluir. Tienes que fluir. Bueno, pero es que las cosas... Proyectar. No, si yo proyecto, lo que pasa es que las cosas, o sea, no es fácil. Hombre, pero es que esto no es nada fácil. Hombre. O sea, si tú has venido a la Academia es porque tienes que aprender. Bueno, pero... Esto no es fácil. Nada nos... Nadie nos regala nada. Las cosas, hasta que muchas veces las encaras como quieres, es complicado, ¿eh? Quiero verte, venga. La música me la hago yo. Fluye, fluye, saca de ti. Saco. Empiezo. A ver. Me duele más dejarte a ti que dejarte vivir. Esto no me lo creo, tío. No me lo creo. Es que no me lo creo. Es que no estás haciendo las cosas como... Tienes que fluir, proyectar, sacar más adelante. Pero, coño, estoy proyectando. No proyectas nada, no me lo creo. Bueno, o sea, al principio entonces me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Eso, digamos que es sensible. Claro, tienes que proyectarlo, llevarlo fluido, sacarlo. No, 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 es que cuidado porque estas cosas es que tienen sus cosillas. Ah, que no, es que, claro, de esta manera sí nos vienen a traer las cosas a casa gratis. Me duele más dejarte a ti. Ay, no, no, es que me ha salido. No, 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 pasa nada. No, es que, es que... Es que de verdad. Me ha fallado. No te lo crees. Pégame. Venga, pégame. Pero, o sea... ¿Qué me pegues? Venga, cachondo. Venga, pégame. Venga, sí. ¿Qué me pegues? Es que no me lo creo, pégame. Bueno, ya te pego. Pégame. Ya te pego, ya está, coño. ¿Qué me pegues, hombre? Ya está. No. Venga. Dame. Dame. Y esa porque te la he dado yo. Si te la da Rosa, aprovechas hasta la respiración.